Vamos a presentar el disco que salió en julio de este año, así que vamos a estar ahí compartiendo la noche con un poco de música, un poco de amigos, así que vamos a estar a pleno ahí. Vamos a estar en la cervecería de Español y a partir de las 23 horas va a arrancar la primera banda, así que vamos a estar ahí metiéndole a pleno. Sí, nos va a estar acompañando Los Joclender, una banda de punk rock, así que vamos a arrancar con toda la energía y viene a pleno. Venimos teniendo mucho cariño con la gente y con el público y bueno, esto se grabó el año pasado, nosotros presentamos todas estas canciones el año pasado en el Teatro Español y bueno, después hizo un gran trabajo de producción, de video y de audio y se largó como un disco completo y tiene inclusive algunas canciones con participación de otros artistas también. Así que nada, un disco muy completo, muy lindo y una muy buena experiencia audiovisual, porque más allá de ser un disco, como puede ser cualquier disco de audio, la experiencia audiovisual y la puesta en escena, la iluminación, los artistas invitados, la verdad que componen un total muy completo. Yo les diría que vayan y que lo vean por ustedes mismos, porque hasta ahora nosotros lo habíamos estado presentando en Mar del Plata, que es de donde viene nuestra disquera, nuestra productora, digamos, Pistilo Records, y bueno, estuvimos presentándolo allá a principio de año, después a mitad de año volvimos otra vez y no habíamos tenido todavía la oportunidad de presentarlo en serio acá en Trenglobe. Tuvimos un intento y bueno, no pudimos, por el lugar tuvo un problemita y no pudimos hacerlo y bueno, así que ahora realmente le podemos dar toda la caña, digamos, a esto que bueno, que encima además ahora prontito vamos a sacar también un videoclip y bueno, viene todo junto, digamos, ¿no es cierto? Esto es re lindo, súper completo, con muy buena compañía, de los allegados, de nuestras familias, de los otros artistas también, así que bueno, y de los lugares también que se prestan para que nosotros, los artistas locales, nos podamos expresar, eso también es algo que quiero dar muchísimas gracias, porque hemos tenido muy buenos lugares, digamos, oportunidades, por así decirlo, no solamente nosotros, sino también al resto de los artistas locales y se van como alzando nuevas mecas artísticas, digo yo, que la verdad que siempre nos hacen falta. ¡Gracias!